Regocícate, levántate y cae, olvida tu llanto, olvida tu aflicción. Regocícate, levántate y cae, olvida tu llanto, olvida tu aflicción. Porque el Señor te levantará, porque el Señor te levantará. Renovarás, Señor, tus fuerzas y podrás contar las gracias y la gloria del Señor volverá a brillar. En medio de ti, relobarás, Señor, tus fuerzas y podrás contar las gracias y la gloria del Señor volverá a brillar. En medio de ti, regocícate, levántate y cae, regocícate en tu llanto. Regocícate, levántate y cae, regocícate en tu llanto. El Señor tu Dios te levantará, el Señor tu Dios te levantará. Regocícate, levántate y cae, regocícate en tu llanto. El Señor tu Dios se descansará, el Señor tu Dios se levantará, volverá a brillar la gloria del Señor, que por fin a te disfrutaré. La 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 La